¿Ya ves que el plano está bien? Pues mira, 20 milímetros de holgura. Hay un error de taller. Se rectificará. Todo tiene arreglo. Incluso lo tuyo. ¿Y qué es lo mío? Estoy seguro de que cumplirás con tu deber. ¿Pero qué deber? De afrontar las consecuencias de tus actos. Esos son cosas mías. Además, ¿a ti quién te ha contado que...? Sátur, le vi ayer en el club. Sátur es un bocazas y un mierda. ¡Estás muy equivocado, Miguel! Sátur está preocupado por ti, como lo estoy yo y como lo estamos todos. ¿Pero cómo todos? ¿Quiénes sois todos? ¿Es que ese desgraciado lo va contando por ahí con un megáfono? Cálmate, hombre, cálmate. Sátur nos lo contó a Piluca y a mí. Por cierto, que Piluca comentó que estaba segura de que te casarías enseguida. Te aprecia mucho. Oye, Ricardo, te hago una propuesta. Te cambio el fuera a borda y un tocadiscos estereofónico japonés a estrenar, que es una maravilla, por tu coche. ¿Pero qué dices? Está loco. ¿Qué hombre está loco? Y como no quiero que te quedes sin el coche, pues te vendo el mío por trescientas mil pesetas, que es un precio de amigo. Ya ves, y yo que le había tomado cariño al coche. Con sus asientos reclinables, su espejito para mirarme. Acabarás quedándote con él, Ricardo. Este es como el del chiste, date porjo. Y a mí me lo vas a decir. ¡Sátur! Perdona. Hola, Majo. Quiero hablar contigo. Ya me explicarás por qué andas por ahí diciendo que si Anne está embarazada, que si nos vamos a casar y que... Para, para, que yo no he contado nada a nadie. Solo se lo he dicho a Chuya Piluca, que son amigos tuyos, porque a mí me lo ha contado Gloria, que ya sabes lo que te quiere. Y yo también te quiero. Así que déjase cabreo, que no viene a cuento. Es que... Es que no es verdad. ¿No está embarazada? Sí. Pero nadie ha hablado de boda para nada. ¿Ah, no? Comprenderás que la cosa es para pensarla, ¿no? Pues, ya que tú lo dices, la verdad, sí es para pensarla. ¿Y por qué es para pensarla? ¿Me lo quieres decir? Hombre, Miguel, yo solo repito lo que tú has dicho. La verdad es que te has metido en un buen lío. Y perdóname que te diga que estas cosas ya no ocurren. Lo tuyo es un problema de tipo medieval. ¿Tú qué harías en mi caso? Desde luego Martina no es la mujer ideal para formar un hogar cristiano. Científicamente hablando es más bien poliándrica. No hablo de Martina, hablo de Ana. Ana es una buena chica y te quiere. Claro que lo de Ricardo Ochoa fue bastante serio. Ese Ricardo es un imbécil. Yo no sé cómo le aguantas. A mí en tu caso tampoco me caería bien. Las cosas como son. Lo suyo con Ana lo sabe todo el mundo. Bueno, ¿y qué? Nada eres tú que me has preguntado. Lo que me preocupa es... Es el niño que va a venir. Oye, ¿y por qué no te casas por lo civil? Te vas a un juzgado, matrimonio civil, y luego si las cosas no salen bien te divorcias. Pero aquí dejan casarse por lo civil. Claro, hombre, ¿dónde crees que vives? Este país evoluciona vertiginosamente. Es el maestro. Es lo joven a Ugh. El amigo.